Tu risa me hace hibri, me pone alas, soledad de mi hijita, cárcel arranca, boca que vuela, corazón de tus gallos me lampadea. Un aplauso muy grande para las mamás, me han venido a ayudar. Gracias, muchas gracias. ¿Pero todas las capas cuánto suman? Dieciocho. Dieciocho más el cuarto número, que nunca es el uno. Entonces fijaos, ¿cómo hacemos para sumar? Sumo todas las unidades, ¿verdad? Todas las unidades. Dieciocho más el cuarto número. Fijaos, ¿cuánto va a sumar? Si el cuarto número es siete, ¿cuánto va a sumar? Veinticinco. Veinticinco, ¿y luego qué va? La paga de la cocina, la paga de la cocina y la paga de los gallos. Lo que vamos a hacer ahora es una mezcla de nitrato de plomo, con antioduro y potásio. Es una mezcla de, en un líquido, un alí que hay, mal lechoso y otro es transparente. Ahora al mezclarlo va a hacer una reacción. ¡Gracias! 2 palos y los que ven, ¿no? Entonces, esto tiene que ir afuera. En plan, la misma figura y fuera. Con dos movimientos. A ver cómo lo haría. Soy Víctor, del tercero set. Y voy a demostrar cómo invertí una pirámide, con tres movimientos. Hola, soy Manuel David y ella es Emma y nosotros hacemos como una especie de acertín. Este, por ejemplo, se trata de una ilusión óptica, ¿vale? Que si os dais cuenta, este parece más oscuro y este más claro, ¿vale? Este parece que, por una ilusión óptica también, de que este es más pequeño que el otro, los monstruos. Pero si os dais cuenta, los dos, más o menos, son iguales de tamaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!